Dos creo que están mal. Hay uno que ha salido. Está fregado. Dicen, dicen que es muy contagiosa esta nueva cepa, pero que no es letal. Pero ahí está el problema. Te da y es una ruleta rusa. No es también tus defensas. Pero, a ver, lo que quería era cerrar, ya hemos cerrado con ustedes de que el parcial va a ser el próximo jueves y el examen final va a ser el 20 de enero. Bueno, tenemos el 25, que es sábado, domingo, sábado, sí, y el 31 también. Yo lo que estoy pensando es, después de una Navidad y después de un año nuevo, no sé quién va a querer pasar clases. Entonces, la propuesta es de que ese tiempo de alguna manera lo recuperemos y que estemos avanzando para terminar el avance de la materia de la mejor manera posible. Esta mañana estaba navegando por internet y vi una presentación de concentración de tensiones mías, pero es una presentación vieja, debe ser de las primeras. Porque en aquella oportunidad creo que tenía dos presentaciones para concentración de tensiones y otra, una o una para concentración de tensiones y una para fatiga. Entonces, después lo he ido ampliando. Así que, pero como los estoy pasando las presentaciones, ustedes lo tienen actualizado. A ver, no aparece nadie más, entonces empezaré. El tema de la concentración de tensiones, hemos podido apreciar en la presentación anterior, de que tienen dos orígenes. Un origen interno y el otro externo al material. ¿Por qué digo interno? Porque allí están las características de la refinación del acero, la característica del material. Que no podemos hacer nada, absolutamente nada. Lo único que tenemos es de que seleccionemos bien el proveedor. Y eso, cuando compramos una máquina, esa selección la efectúa el fabricante. Pero, si en algún momento nos tocara. fabricar alguna pieza, lo que tienen que hacer es tomar contacto con un buen fabricante. En una oportunidad yo tomé contacto con un fabricante de acero. En realidad no era un acero fabricado en el Perú, sino era un representante de una acería europea. Entonces, coticé mi material y lo compré. Y pude fabricar un eje ahí, en ese taller, ahí, si no me equivoco, su nombre es Limón. Está la bajada del segundo anillo yendo hacia el Chiriguano y la... Ahí, pues, Aguapac, ahí, no se van a equivocar, bajen ahí, dos, tres talleres, solamente de hornos y allá está. Es un taller que les puede solucionar algún problema en algún momento. Y también hay otra empresa, Metaloc. Pero lo que hacen ellos es reacondicionar ejes. Por algún motivo, un eje se deteriora por el tema de los rodamientos. Entonces, ustedes compran el rodamiento con el que van a reemplazar y se les da el eje y ellos la recuperan la pieza, lo rellenan. Tienen unos tratamientos denominados como el Tentermo Spray que le dan, le agregan material y le dan una terminación adecuada y les entregan ya con el rodamiento en la pieza, porque ese rodamiento tiene que entrar a presión. Bueno, en algunos talleres no tienen eso, pero el ideal sería que tengan esa herramienta que les permite sacar y al mismo tiempo colocar rodamientos a presión. No es nada más que una prensa, pero con una buena capacidad para efectuar una tensión, un esfuerzo. Bien. Tiene la Metaloc. Está, si no me equivoco, por la doble vía. Puede ser que se ha cambiado, por eso digo, no sé si seguirá. Está en la doble vía de la guardia, debe estar pasando el quinto anillo y llegando al kilómetro 6, más o menos. Poco antes, poco después. Y la otra, bueno, tiene que contactarse vía internet. ¿Qué tengo acá? Ah, estábamos viendo de que el tema de la concentración de tensiones se producía por dos factores, un interno y otro externo. El interno se debía al tema de la obtención del material, donde podían haber quedado impurezas, la calidad del acero fue el tamaño de grano, la orientación, las venteaduras, etcétera, etcétera. No podemos hacer nada, pero sí, cuando hacemos el diseño y vemos la pieza, tampoco vamos a hacer el diseño, pero tenemos que tener en cuenta cómo me afectó el diseño, porque después va a llegar a sus manos algún problema y de alguna manera tienen que solucionarlo. Y entonces, la característica de que una pieza sea prismática implica de que por efectos de la fabricación de esa pieza, voy a incurrir en concentradores de tensiones que tengo que considerarlos. Pero es posible de que el que ha diseñado la pieza lo hubiera efectuado. No me queda la menor duda de que lo ha considerado y ha sido bastante, bastante generoso y práctico para definir sus concentradores de tensiones y evitar de que tengamos problemas. Pero hay, hay, hay situaciones donde se ponen de manifiesto y nos ponen incomodidades. Pero, ¿dónde se produce la concentración de tensiones? En el cambio de la sección, acá, fíjense, pero no es el punto de mayor solicitación, sino acá. Acá, acá, acá está la concentración de tensiones y entonces va a aparecer la grieta por acá. ¿Y por qué acá? Claro, es la parte más reducida de la sección, porque un poquito más allá todavía tiene más sección, entonces no va a poder hacerte nada. Y acá peor todavía y acá peor, porque tengo más sección. Acá, en cambio, en la unión prácticamente, en el punto de tangencia, es donde van a producirse las concentraciones de tensiones. Mirándolo, miren, en una, en un chavetero, el problema está en el fondo. ¿Dónde es el fondo? Evidentemente, donde tengo la menos sección. Igual, en esta pieza que está amplificada acá, miren, está la concentración de tensiones, está por acá. La concentración de tensiones es la discontinuidad en la distribución de las tensiones que se produce en la sección de una pieza en la que tiene lugar alguna discontinuidad geométrica. Por ejemplo, un cambio de sección o también de que la carga aplicada esté concentrada, no esté uniformemente distribuida. Y eso lo hemos visto que nos afecta en la superficie, nos afecta bastante en un cuarto del diámetro que puede llegar a 2,57, 2,62, perdón, y que se va atenuando a medida de que aumenta la distancia. Entonces, fíjense bien, una carga puntual aplicada o un cambio de tensión son los grandes generadores de concentración de tensión. Y siempre va a estar ubicada en la menor sección. Acá no puede ser, acá tampoco, peor acá, ¿no? Pero acá en el fondo, sí. También le llaman el fondo de la entalladura, el fondo del maquinado. Una concentración de tensiones, por consiguiente, es una localización dentro del sólido elástico donde la tensión localizada es significativamente mayor que la carga nominal aplicada. La condición de que la pieza sea prismática es difícil de cumplir en una pieza que va a ser desmontada. O que queremos que podamos descomponerla en partes. Porque una forma sería tenerla soldada, que es una unión fija, o directamente desde el mismo proceso, de que venga, de que esté colado y que en el proceso venga una sola pieza. Pero no voy a poder desmontarla, entonces tengo que hacer orificios para ponerle los pernos, las tuercas, etcétera, etcétera. Y poder desacoplar, ponerle una chaveta y poder desacoplar el eje con la bomba, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo han visto, seguramente, no creo, porque está todo alborotado, porque esto deberíamos ver, inclusive, después de mecanismos y elementos de máquina. Y todavía ustedes no han visto esto. Entonces, allí es donde se ven uniones fijas y uniones desmontadas. Y las características. Las uniones fijas están dadas por lo que son las soldaduras y los remanches. La soldadura es la que ha reemplazado prácticamente a los remanches. Los remanches prácticamente ya no se están usando. Pero en su momento fue una buena solución. Y las uniones fijas desmontables, las desmontables, todas son cochavetas, pasadores o con pernos. Y entonces, cada una tiene conceptualmente su diseño. Pero allí hay concentraciones de tensiones. Para explicar el efecto que produce la distribución de tensiones no uniforme, apelaremos al simil hidrodinámico para poder visualizar, entender, discernir el concepto de la concentración de tensiones y analizar el fenómeno de una forma, de la manera más simple, pero además de una manera objetiva para evitar sus consecuencias. Miren ustedes, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos y agarramos, 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 lo apretamos, lo apretamos, lo apretamos, y lo apretamos mucho. Y allí estamos, estamos produciendo problemas en vez de solución. Estoy pasando de la zona elástica a la zona plástica de solicitación. Y entonces hay que tener cuidado. A los pernos no se les da el torque, de esa forma se los mide por la elongación, la deformación. Y el fabricante te dice, ¿hasta cuánto puedes deformarlo? No es así, nomás que le doy, le doy, le doy. Eso lo hace una persona que no tiene en cuenta qué tipo de material, qué tipo de esfuerzo y qué tipo de trabajo está haciendo. Y es normal, porque agarran y le dan un torque y como, no, 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 le agarran y ¡pá! Que le dan con la llave y le traen un guapo, un pedazo de tubo y ¡pá! Que le dan más todavía, miércoles. Y algo parecido sucede con las tuercas de los vehículos, de las llantas, ¿no? Agarran y con esas llaves cruzan. ¡Ay, ay, ay! Y después, cuando tienes el problema y quieres sacarla, se vuelve un drama. Y si te pillan el campo, estás jodido. Por un tubo, vamos a ver el simil hidrodinámico. Por un tubo de sección constante, hacemos circular un fluido con velocidad constante, que no sea viscoso, que sea laminar y libre de fricción. En estas condiciones, se comportaría como una condición ideal, un fluido ideal. Estoy hablando del tubo ideal. El tubo tendría que tener una muy buena terminación. No debería tener rugosidades. Y eso depende de la terminación. Hay un famoso diagrama que ahorita me vino a la cabeza y se me pasó Blondel, creo que es. donde se tienen estos conceptos que además vienen de los procesos de fabricación. Y entonces, el perfil de velocidades en esta condición se la puede considerar que es uniforme, que es constante. Aquí lo ven. En cualquier parte que corte, voy a tener el mismo perfil de velocidad. Una velocidad constante, fíjense, con un fluido laminar. Con un fluido y un flujo laminar. Observamos que el fluido fluye uniformemente y que las líneas de flujo se mantienen paralelas. Pero, ¿y qué sucede si le coloco una perturbación? Lo que se hace generalmente es lo que se hace es se le pone una perturbación entre flanches y flanches se le pone una perturbación que son orificios calibrados. Esos orificios calibrados se utilizan para regular presiones. Entonces, pero también me producen unas interferencias. Con la ayuda de esos de esos tubos calibrados vamos a hacer el siguiente análisis. Si colocamos un obstáculo en el tubo las líneas de corriente al llegar al obstáculo se estrechan y se comprimen entre sí. El estrachamiento de las líneas del fluido es conocido como la extricción de la vena fluida. ¿Qué es lo que ha pasado? Me la han comprimido a la vena fluida. Y esto, ¿qué consecuencias me trae? La consecuencia que me trae es de que aquí al fondo de la entalladura el famoso tubo orificio que me sirve para regular presiones. ¿Qué es lo que me produce? Lo que me produce es como que se hubiera reducido la sección. Claro que sí. Pero aquí lo que tenemos es por la famosa ley de continuidad. Esta sección igual a esta sección. El caudal es constante. Es decir, que la velocidad por la sección S1 por B1 más tiene que ser igual a S2 por B2. ¿Qué es lo que ha sucedido para que sea constante? Cuando he reducido la tensión se me ha incrementado la velocidad. Y entonces el perfil de las velocidades no es más el mismo. Aquí en el estrechamiento ha aumentado. ¿Y eso qué significa? Si la velocidad ha aumentado y el flujo el caudal se ha mantenido constante se ha reducido la sección. Eso lo han visto no sé si en mecánica de fluidos o en hidráulica pero lo han tenido que haber visto. Si observa a otros de repente no lo han visto porque me la han desfasado esta materia. Si observa que el perfil de velocidades ya no puedo hacer nada, joven. Así que vaya a quejarse a los a los que han diseñado este penso. Si observa que el perfil de velocidades se modificó incrementando la velocidad en el fondo de la entalladura. Pero fíjense bien acá una velocidad constante aquí tengo una velocidad que en el fondo de la entalladura y va en la línea del eje neutro o en la mitad de la tubería. Y entonces hay que analizar esa ley de distribución. Observamos que la pieza en el estudio tiene un mismo comportamiento del simil hidrodinámico sin obstáculo con una distribución uniforme de un esfuerzo. Se hacen los ensayos y dicen ¡ay carame! Da lo mismo que el simil hidrodinámico. Una pieza que la someto a la tracción y veo de que la distribución es uniforme. enorme. En esta lo que tengo es no es cierto esta es tengo tengo que determinar el área pero el área que va a ser igual va a ser igual a H por el espesor que pueda tener esta chapita o si quieren hacerlo como si fuera un tubo también sirve. pero el área que va a ser igual va a ser igual a esta altura por este espesor el esfuerzo a que va a ser igual va a ser igual a la fuerza sobre el área o la superficie y esto tendría que integrarlo para sacarle el valor medio el sigma medio va a ser igual a P sobre el área pero esa área la voy a considerar H estoy considerando acá voy a considerar H para arriba y H para abajo o sea H sobre 2 y H menos H sobre 2 y voy a integrarlo en ese valor porque hemos dicho que el valor de la fibra neutra y entonces esto me da reemplazándolo que voy a tener la fuerza va a ser igual a la integral de H2 a menos H2 del esfuerzo acá estoy integrando ¿no? la fuerza esto lo estoy llevando a multiplicar para acá que es esto al esfuerzo el espesor por el diferencial de la altura bien el otro día me preguntaron algo sobre el esfuerzo miren acá acá ya estoy utilizando el concepto de derivada y de integral bien modificando la geometría de la pieza con el cambio de sección por la entalladura la distribución de la tensión cambia su comportamiento y es similar a lo que ocurre con el flujo del fluido del similidrodinámico en la tubería con el obstáculo que habíamos colocado sucede exactamente lo mismo pero tengo que definir este valor sigma máximo este valor sigma mínimo y ya está definido el sigma medio porque de acá el máximo con el mínimo puedo definir el sigma medio pero el sigma medio lo considero como si fuera el mismo ensayo pero sin la perturbación el flujo de tensiones tiene una distribución que no es uniforme con tensiones muy superiores al valor nominal en la proximidad del fondo de la entalladura del cambio de la sección donde se produce la perturbación la concentración de tensiones me define este sigma medio y este este sigma medio y el sigma máximo el sigma medio pero no tendría que calcularlo el sigma mínimo que no lo necesito porque el sigma medio lo tengo del ensayo de la misma chapita pero sin la perturbación y con la perturbación puedo definir el sigma máximo el efecto de la intensidad de la concentración de tensiones se puede apreciar por la ley de distribución que tengo de los esfuerzos que están localizados desde el fondo de la entalladura al fondo de la entalladura o sea en toda la geometría de la pieza bien se denomina factor de forma alfa subca al cociente de la tensión máxima con la tensión media y entonces aquí aparece el famoso factor de forma que es un coeficiente de entalladura que va a depender de la forma si no va a depender del material y va a depender del esfuerzo ya me estoy anticipando no depende depende de la geometría depende no depende del material y depende del esfuerzo hoy pero si no depende del material puedo hacer el ensayo con cualquier material con cualquier plástico con una madera con aluminio ¿por qué? porque son provectas baratas y la información que voy a obtener es esta famosa es este coeficiente de entalladura factor de entalladura factor de forma que depende únicamente de la geometría de la pieza y esto es lo interesante porque me permite hacer ensayos con todo tipo de material y se tiene el mismo resultado y entonces hay abundante información para el priestista sobre esto información que les he enviado en ese PDF el día jueves y entonces lo denominamos factor de forma o factor de entalladura que deriva de Kerbel Kerbel es entalladura porque los alemanes fueron los primeros en darse cuenta de esto y los primeros en utilizarlo en sus diseños no solamente como factores de concentración de tensiones sino también tienen una fueron fueron prácticamente los que iniciaron los cursos y la investigación sobre la rotura por fatiga le dieron solución porque ellos en sus trenes de transporte de de carbón se rompían y estaban bien hechos y ahí es donde se dan cuenta el problema de la de los coeficientes de entalladura que con valores tan altos pese a que la solicitación estaba bien hecha superaban el límite de fluencia y al final se terminaron rompiando por fatiga y la rotura por fatiga es clarísima la ves y no te vas a equivocar ya la van a reconocer y entonces definen este factor de forma forma geometría por la relación del sigma máximo sobre el sigma medio y aquí el problema no está en definir el sigma máximo cuánto va a ser el sigma máximo sino encontrar al factor de concentración de tensiones que multiplicarlo por el sigma medio me va a dar el sigma máximo y al obtener el sigma máximo y llevarlo a mi diagrama de tracción de un acero dúctil si supera los 2100 kilogramos por centímetro cuadrado estás listo estás listo porque se te va a romper la pieza por fatiga ahora se dieron cuenta para qué es el factor de concentración de tension pregunto para qué es el factor de concentración de tension a ver si lo han entendido préndame su su video su cámara de video porque nunca falta un despistado me lo voy a buscar choco nelson cartagena y ala qué haces con barbijo o dónde estás ah estás en un colectivo con barbijo estoy microingeniero y será que en el micro le sacas provecho ve ustedes solitos se venden ustedes solitos se venden claro están están detrás de la asistencia no del conocimiento y este Bonani ¿dónde estás choco? ve que para eso sirve ve que para eso sirve la cámara y si sigo buscando les puedo asegurar que voy a encontrar algunos que están durmiendo porque anoche debió ser feroz ayer estaba estaba con unos amigos no el jueves un Zoom y dice un paseo y dice no pucha dice no hay pues un boliche donde se va y se juntan y la policía les cayó a las 3 de la mañana y todo el mundo asustado entonces dijo eran como 60 personas que cayeron en un ambiente cerrado y el teniente bandido no los llevó a la policía los llevó para que les hagan un hisopado 43 estaban contaminados o sea o sea que prácticamente podríamos pensar que 3 de 4 claro en ese ambiente y además de que salvo mi hermano y del mismo vaso toma deliquilar y por eso es que otra vez esta porquería se nos está viniendo encima pero a ver quien me ayuda a definir que es el factor de concentración y tensión vamos ganando tiempo como lo como lo como interpretamos este fenómeno físico para que me sirve como lo como lo como lo como lo uso me tienen que interpretar el modelo el modelo está acá me dice que el factor de concentración de tensiones es igual al sigma máximo sobre el sigma medio eso que significa el sigma medio no puedo no puedo obtener del ensayo lo que no puedo obtener es el valor del sigma máximo porque primero tengo que averiguar este factor de concentración de tensiones y ahora entonces el desafío es cómo vamos a instrumentar el conocimiento para determinar el factor de concentración de tensiones el factor de concentración de tensiones hemos dicho que depende de la geometría no depende del material y depende en menor medida del esfuerzo pero el corte es menos que la tracción el momento flector es menos que la tracción y en sus tablas vean y es así entonces ¿dónde tenemos que concentrarnos? otra vez en el ensayo de tracción ¿para qué? para ver en esos abacos en esas tablas cómo va a variar este factor de concentración de tensiones ya se los voy a enseñar a manejar miren el factor de concentración de tensiones alfa sub k es distinto que el factor de seguridad el factor de seguridad hemos dicho que es más o menos utilizado entre unos 60 a 3 cuidado porque este este factor de concentración de tensiones puede ser superior a 3 y estamos listos mientras factor de seguridad te va a salvar ahí va el problema el factor de concentración de tensiones entonces es el cociente entre la tensión máxima con respecto a la tensión promedio tensión media de referencia que es la que lo puede obtener los valores que puede obtener sin la entalladura entonces es rápido y hasta con cualquier materia lo tengo y el factor de concentración de tensiones ejecuto la 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 forma del cambio de la geometría y empiezo a replicar y empiezo a replicar y empiezo a fabricar las curvas y después con esas curvas trabajamos el análisis elástico implica que si el radio de curvatura se aproxima cero la tensión crece sin límite cuando la tensión crece demasiado alcanza la deformación plástica localizada y puede alcanzar el sigma de rotura con la consecuencia de la rotura de la pieza ahí está y entonces tenemos que tratar de evitar eso con un buen diseño y eso es lo que hace el fabricante pero si por cualquier cosa tenemos algún problema y no nos damos cuenta tiene que tener una buena terminación porque son puntos de concentración de tensión los ángulos de empalme tienen que estar bien hechos el factor de concentración de tensión es factor de forma depende de la geometría de la pieza que provoca el incremento de la solicitación y de la característica del esfuerzo que actúa sobre el material de la pieza en mayor medida la geometría en menor medida pero nos tenemos que hacer los cálculos y convencer los factores más frecuentes se encuentran en manuales de referencia que se usa en ingeniería para estimar el valor de las tensiones teóricas con que es solicitado el sólido rígido para efectuar el diseño de la pieza las tensiones teóricas obtenidas por esta metodología son utilizadas en las memorias de cálculo de los fabricantes para dimensionar las piezas las solicitaciones producidas por la geometría de la pieza deben ser considerados y evaluados mediante la obtención de adecuados factores de concentración de tensiones para reducir ese valor y evitar solicitaciones que comprometan a las piezas le dan mayores radios de curvatura y ya está ya está miren en una oportunidad sacamos desarmamos una turbina y me dice ingeniero mire ese álabe está jodido era un álabe de tercera etapa ya fueron mis trajeros no lo vamos a cambiar pero por qué no 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 vamos a curar anda llamarlo al fulano que venga con con sus brojitas con sus roditas de amolar su talado y lo curamos lo atenuamos los ángulos vivos lo pulimos lo dejamos y trabajó sin ningún problema 24 mil horas después sacamos y no había pasado nada ellos estaban esperando verlo eso yo ya lo había visto con el horoscopio porque lo venía siguiendo para ver si si se producía alguna fisura y entonces había que pararlo la máquina pero como era tercera etapa tampoco me preocupaba porque si algo se rompía iba a salir por la por el escape ah pero no puedo hacer lo mismo con un álabe con álabe de primera etapa ni soñando soñando se les ocurre ustedes tienen que tienen que medir el riesgo para eso son ingenieros y para eso están estudiando entonces ¿qué es lo que pasa? mañana van a estar ahí al pie de la vaca y van a tener los problemas y van a ir a buscar en sus apuntes ni cagando jóvenes por eso es que tienen que estudiar y tienen que razonarlo porque los que estudian de memoria se van a olvidar mi recomendación analicen los problemas no los estudian de memoria porque los los problemas muchas veces no se repiten sino que lo que se repite es un que sea una combinación de lo que ya lo han visto factores de cálculo de la concentración de tensiones los factores de concentración de tensiones los podemos denominar como el factor teórico el K sub T el alfa sub K también que hemos visto este de acá es lo mismo alfa sub K que este que este otro el K teórico y el K detectivo esto viene de Kermel ¿no? del 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 alemán en cualquier lugar van a ir y se van a va a entrar a encontrar alguna literatura y van a encontrar estos coeficientes ah es el factor de forma existen métodos experimentales para obtener los factores de concentración de tensiones entre ellos está el de la fotoelasticidad o galgas de deformación es una ayuda terrible y también el método de los elementos finitos que está entrando fuerte pero no nos desesperemos porque lo que estamos haciendo está bien solamente que aquello tiene mayor precisión tu reloj va a funcionar se va a trazar de repente un segundo cada 24 horas no es nada nada aunque aunque también los cronómetros no tienen precisión los cronómetros tienen mucha precisión cuando van a trabajar en el orden de los segundos pero en los días ya no funciona bien aunque estos procedimientos son adecuados tienen la desventaja experimental de su precisión ¿cuál es el problema? ninguno me está mostrando me está mostrando el fenómeno físico en su verdadera dimensión existen diversos enfoques para estimar los factores de concentración de tensión de hecho hay numerosas publicaciones de estos factores que son convergentes en sus valores todo es parecido nada es igual todo es parecido nada es igual pero sirve el enfoque teórico usa consideraciones sobre la elasticidad y la resistencia del material que permiten llegar a ecuaciones y conclusiones similares a las aproximaciones obtenidas por la vía experimental actualmente se usan estimaciones basadas en el desarrollo del método de los elementos finitos ahí está lo que les digo que se acercan aún más al valor efectivo de este factor y lo que es más les voy a decir hay chicos que están haciendo sus trabajos de grado utilizando este método ya si no estoy en desacuerdo usen lo que más cómodo o lo que más cómodo se siente la forma o geometría de la pieza influye en la distribución de los esfuerzos esto es una realidad irrebatible la geometría con que se diseña la pieza tiene una relación directa con el factor de concentración de tensiones con la geometría el factor de concentración de tensiones el factor de forma geometría 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 el diseño comprende la selección del material el diseño de la forma cuidado ¿no? si voy a tener una pieza fundida voy a tener que tener ángulos de salida si si tengo una pieza soldada no necesito los ángulos de salida y son de los que más se utiliza porque la pieza forjada ha dejado de ser porque es un proceso caro necesito máquinas muy robustas para producir el estampado y entonces se selecciona más fácilmente una pieza fundida o una pieza forjada y luego se le puede dar con el maquinado que ahora se tiene en los centros de producción de maquinado interesantísimo le das haces lo que quieres el dimensionamiento y el proceso de fabricación pues tienen que elegirlo ligado a este proceso de fabricación van a tener en cuenta lo que es el mecanizado y la terminación porque el mecanizado la herramienta siempre deja una huella siempre deja como un surco y entonces con la terminación hay que eliminar aquello porque esos son puntos de concentración de tensiones debemos tener presente en los materiales dúctiles al cambiar la distribución de las tensiones en los puntos más solicitados y que comprometen la integridad de la pieza la concentración de tensiones produce la rotura estructural del material al superar los límites de fluencia produce mi entico grieta y de allí a la rotura de fatiga estamos a un paso y es irreversible la grieta la micro grieta es un factor no controlado y crítico por el incremento de la acción de la concentración de tensiones van a ir y van a van a revisar los manuales del fabricante y el fabricante tiembla cuando escucha el valor grieta porque eso significa mal diseño eso significa que después se hace un juicio así de simple pero como no manejamos los conceptos preferimos callarnos y paz materiales frágiles que al alcanzar la tensión máxima se produce directamente la rotura de la pieza no sé en qué momento pero cuando llega el momento pum se me rompe wow pero acaso no estaba bien diseñado sí y el factor de forma el factor de entalladura cuánto era pero si no le has dado el ángulo de empalme si no le has dado buena terminación a tu pieza qué quería y entonces esos son los elementos que hay que considerar y hay que tener en cuenta porque cuando vean sus piezas mamani me estás mamando Jorge cuando se produce directamente la rotura de la pieza aparece la fisura la rotura va a llegar qué puedes hacer fácil no tienes repuesto no tengo repuesto trabaja al 70% de la carga si te dice si te dice que la potencia es para 100 caballos trabaja con 70 y lo mismo si es una turbina de 70 megas 7x7 49 trabaja debajo de 49 de 48 megas con eso qué vas a conseguir primero de que tu máquina no se pare porque te van a penalizar no vas a poder entregar producción no vas a cumplir con los volúmenes de producción está jodido en la organización el de mercadeo el de ventas te van a mirar y te van a decir qué boludo que eres qué te pasó a ver pero oye no es culpa mía es un diseño de la máquina la culpa mía es haberme dado cuenta qué entonces aquí estamos viniendo a buscar culpables no señor no te lo acepto si yo estoy recomendando que la máquina trabaje así dejala trabajar así o si no hacete responsable vos si le pasa algo a la máquina se orinan se van a orinar acuérdense lo que les digo nadie quiere tomar responsabilidad ah pero a vos te la quieren meter no puede no puede no seas no seas desconsiderado yo estoy haciendo mi trabajo y estoy mirando y estoy recomendando lo más adecuado ya está punto estoy hablando les estoy hablando en términos fuertes para que despierten porque si no se va a romper la piecita te van a echar la culpa a vos y que va a suceder el de el de el de mercadeo se va a las manos y va a decir es tu responsabilidad no la mía yo tengo que cumplir solamente la entrega de los volúmenes de producción vos eres el que te encargas de la máquina y de su mantenimiento el de la administración va a chillar porque tiene que comprar repuestos el de la el de el de la parte contable peor todavía porque no estaba considerado en su flujo y bueno pues andás a sacarte préstamo del banco que es un problema tuyo no mío nadie quiere ser responsable esa es la verdad joven mire para que se den cuenta el día de una turbina de 60 megas el impacto es aproximadamente 30 mil dólares y si estoy con el ciclo combinado son 45 no se han fregado pero si lo hago trabajar al 70% no hay ese impacto voy a producir menos voy a vender menos pero sigo trabajando es peor que se te que se te venga la rotura de maquinaria porque no vas a tener repuestos no tienes nada en cambio esos 60 90 hasta 6 meses la puedes trabajar la máquina así no tienes impactos porque vas a cumplir de menos pero no es no son impactos mayores y te van a agradecer te lo van a agradecer entonces ¿cuál es el problema de fondo? de que tenemos que tener el conocimiento para ir a pelear a la joven y es lo que ustedes no están entendiendo yo les estoy hablando de un tema muy 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 complicado el tema de rotura de maquinaria porque con todo esto voy a llegar a la rotura de maquinaria por fatiga y entonces acá otra vez miren cómo se van repitiendo los conceptos del material útil el material frágil resulta que ahora mi material que estaba tan bien dimensionado que bonito con factor de seguridad se me hizo puré ¿por qué? porque había habido concentración de tensiones unas tensiones que ni me las soñabas porque estaban ahí adentro del material era un problema de fabricación de diseño del fabricante ni siquiera mío y me la tengo que chupar entonces lo único que puede decir sí voy a adelantar el mantenimiento cómpreme la pieza y para eso tienes que darte cuenta para eso tienes que hacer inspecciones para eso tienes que hacer mantenimiento y al hacer mantenimiento tienes que ir a mirar las piezas cómo salen y cómo vuelven a entrar a un nuevo ciclo no, 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 no no somos mecánicos cambia piezas señores eso déjenlo para el mecánico del taller ustedes son ingenieros mecánicos donde tienen mayor conocimiento y principalmente están mirando el tema de materiales y las solicitaciones obviamente entonces dejen dejen la mochila pesada para otro alivianenla y vamos para adelante dejen la flojera en esa mochila visualización de la concentración de tensión mire la visualización está en estas líneas de flujo este es lo peor el cambio brusco de la sección el cambio brusco de la geometría de la pieza en cambio si procedo de esta forma que es lo que estoy haciendo estoy atenuando la concentración de tensión esto es lo peor y esto podemos pensar fíjense por la forma podemos pensar que es una grieta que se está abriendo y lo que tengo que hacer es evitar de que esto continúe hay forma sí pero ya no lo carguen a la máquina el factor de forma varía con es independiente del material depende de la geometría y depende de la solicitación independiente del material y entonces estos ensayos que hago con materiales de plástico las probetas no me cuestan nada y puedo hacer un montón de elementos hasta que me dé cuenta qué es lo que está pasando por allí y además va a depender de la terminación lígenla lígenla con hija fina y a esa hija fina inclusive pónganle tiza y con esa tiza más termina inclusive hay unas pomadas para inclusive pueden utilizar eso que es esas pastas abrasivas para usar las pinturas de los aunts hasta eso sí es cuestión de que se den cuenta qué es lo que quieren hacer nada más entonces fíjense el factor de forma del modelo A es mayor que el del modelo B ¿por qué? porque aquí lo que he hecho ha sido este redondeo y he atenuado la superficie a través de qué de la terminación no depende del material depende de la geometría la solicitación es la misma en un caso como en la otra pero lo que vamos a hablar como solicitación va a ser momento flector esfuerzo de corte tracción y entonces miren acá tengo la sección uniforme pero si he hecho una variación de la geometría acá hay concentración de tensiones señores en el fondo aquí que va a ser en función de esta geometría vamos a tener que determinar cuánto es los factores cambio de la geometría reducción de la sección transversal o si quiere la reducción de la sección transversal me va a producir el cambio de la geometría creo que es más más coherente aquello concentración de tensiones miren esto es lo que se hace en un chaveter ¿para qué? para que esto no se me salga del lugar y el esfuerzo va a ser sobre el área la solicitación sobre el área no es presión ¿no? es esfuerzo distribución de las líneas de fuerza conclusión los cambios de sección son inevitables pero lo que tengo que hacer es mi vida más llevadera con ello el valor de la solicitación se va a incrementar concentración de tensiones los factores de concentración de tensiones miren esfuerzo normal miren el momento flector es diferente entonces hay que considerarlo miren no es lo mismo no es lo mismo uy 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 no es lo mismo miren aquí aquí tengo el mismo la misma el mismo factor de forma para una chaveta acá lo que estoy haciendo es un agujero para ponerle un pasador el pasador para que sirve para acoplar dos ejes que van a estar en rotación pero la ley de distribución voy a tener problemas acá en el fondo de la entalladura y voy a tener concentración de tensiones que tengo que calcularlo y entonces el factor teórico va a ser el sigma de fluencia sobre el sigma admisible y acá está tu problema cuánto con cuánto vas a diseñar pero también lo voy a poder hacer para 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 el corte y entonces tengo que determinar el sigma real con este factor de concentración de tensiones para una solicitación y para la otra lo vamos a hacer y va a quedar determinado que la mayor solicitación va a estar acá cuando tenga el esfuerzo de tracción con este es menor y entonces lo que tengo es este factor de forma el K sub el K sub T o K sub F valor de la tensión máxima real o la discontinuidad sobre la tensión nominal acá está definido y entonces ahí está el factor teórico va a ser el sigma máximo sobre el sigma admisible con el que estamos diseñando o con el que estamos solicitando también el factor de concentración de tensión ese es el cociente ya lo sabemos el esfuerzo máximo y el medio y entonces esto nos va a permitir encontrar el máximo lo voy a encontrar a través de este factor de forma y de este este sigma medio y entonces el factor de el factor de forma va a ser el sigma de fluencia pero no puedo separar superar este sigma de fluencia y entonces el factor medio también lo puedo considerar como que va a ser el factor del sigma admisible que lo estoy diseñando y entonces lo único que hago es encontrar su su interpretación pero hay una formulita que me dice que a sub k el factor de forma va a ser igual a uno más dos veces a sobre b y acá está la clave de todo jóvenes y lo van a poder encontrar esta fórmula en cualquier libro y en cualquier literatura esto no es secreto para nadie al contrario lo que te dicen es ten cuidado con esto y entonces cuál es la interpretación fíjense de que el factor de forma podrá llegar a ser a si a es igual a b esto va a ser uno y esto me va a quedar un factor de forma igual a tres guay y si tomaste tu coeficiente de seguridad de unos uno uno setenta o dos y acá tienes tres se te va a romper la pieza así de simple y si tuviste tres y acá tienes tres y de repente como no estás tomando el máximo valor de la solicitación de repente no llegas ya está pero acá hay otro pero qué va a pasar si a es distinto de b es tres ¿no es cierto? bien pero ahora vamos a analizar qué pasa cuando a es distinto de b en este en este caso de esta forma b a ¿sí? si a ¿sí? es mayor que b este Zavala Moreno me mata este valor va a ser mayor que dos y el a sub a va a ser mayor que tres y el problema es de que este b se haga delgadito una línea y entonces miren empezó la empezó el quilombo b se ha reducido y cuando b es tan delgadito este factor de concentración de tensiones puede llegar infinito este es el peligro señores ya está la grieta se está propagando la grieta llega un momento que no la voy a poner control si fuera una grieta acá miren que es más grande que esta ¿qué problema me originaría esta? ninguno porque vengo y lo que hago es con lija lo pulo y lo borro y no pasó nada ¿por qué no pasó nada? porque no me está afectando el área en cambio esto sí me está reduciendo reduciendo el área ¿por qué decimos el área? porque es la sección transversal si si tengo si tengo la si tengo la grieta por acá si tengo la grieta por acá miren que se está propagando y corto la sección prácticamente no cambió pero acá sí aquí sí que cambió y esta es la que tengo que tratar de evitar las grietas transversales y entonces ¿qué se hace? hay algunos remedios hay algunos se le hace se le perfora acá con una broquita entonces esta grieta crece y llega al agujero de la broquita y ahí se queda y ahí mientras tanto si busca tu repuesto y compra uno nuevo lo que estás haciendo es evitar de que la grieta se propague hay otros que son más salvajes todavía agarran y cuájate con amoladora lo sacan buscan el electrodo adecuado le agregan y después lo hacen maquinar y queda chalinga y va a aguantar mejor pero tengan cuidado que se va a romper yo lo he hecho y se ha roto pero no me quedaba otra cosa mire les voy a contar algo nos va me 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 yo estaba en Sucre y me dicen andate a Tarija hoy a Tarija llego a Tarija y me dicen el árbol de levas de las válvulas se ha roto ¿cómo es eso que se ha roto? sí me dicen se ha roto no puede ser sí estoy pidiendo repuesto va a tardar un año no podemos tener la máquina parada entonces la llevaba al taller la estoy haciendo soldar voy a ver efectivamente estaba en eso ¿saben qué? hemos tenido que romper la pared para sacar el árbol pero es una máquina grande para sacar ese árbol de levas es como un cigüeñal muy parecido es un eje con las con las con los tetones esos para hacer ay put lo colocaron le estás haciendo mal Gilberto ¿por qué? me dicen hace con bisel hacele un bisel trabajó un tiempo me fui cuando me entero se había vuelto romper pues ya me le dije hace de esta forma estoy yendo a ver cómo estás separando tu árbol de levas fuimos y fui y le dije a ver ¿cómo estás seleccionando tu material de aporte tus elestrones? me dice ¿y cómo has seleccionado? el material de aporte tiene que ser similar al material base hay cosas que que se ponen a arreglar y no tienen el concepto entonces lo primero que hicimos fue buscar el el electrodo adecuado y después proceder al rellenado de la pieza la unión de las piezas y lo tercero que les dije sabes que esto no lo puede soldar a temperatura ambiente y y y y déjalo enfriar lo que tenemos que hacer es una especie de un horno pongámosle calefactores pero va a ser ponerle calefactor soldar y déjalo enfriar lento el calefactor nos va a ayudar para mantener la temperatura y bueno así se hizo porque yo ya lo había hecho en 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 sucre recuperando culacas lo soldamos y lo dejamos así enfriar miércoles una soldadura bella muy buena selección de los de los elestrones pero cuando se empezó a enfriar se empezó a sonar y se la vio a la greta no pues les dije aquí falta esto hagamos un horno así lo hicimos un horno había unos tipo adobecitos de de material inclusive eso más les voy a decir que no se puede tocar el asbesto de la de la de un escape de una máquina entonces con eso formamos y soldamos y lo dejamos le pusimos después de todo de la soldadura le pusimos una capa ya estaba ya estaba con con temperatura la pieza estaba precalentada la pieza pusimos carbones ahí abajo brasa viva estaba caliente eso no me pidas temperatura porque no sabría decirte porque no estabas manejando hoy en día con un termovisor lo tienes pero tienes que tener temperaturas fáciles 200 grados y el carbón debe tener mucho más que al ojo vivo lo precalentamos lo soldamos funcionó funcionó funciona así que empiecen a pensar cómo van a recuperar sus piezas se puede pero compren y para qué nos sirve todo esto bueno pues para enterarnos y darnos cuenta de todos los problemas que no estamos ajenos a que podemos pasar tengo que borrar ya lo borro bien sigamos miren este factor de concentración de tensiones si no lo controlo viene la fisura y la fisura me la va a terminar de romper si bien estamos mirando que puedo los factores de forma que puedo tener y puedo reducirlo por debajo del factor 3 y por debajo de mi factor de seguridad y va a trabajar seguro cuando aparece la grieta ah no cuando aparece la grieta ahí tengo que preocuparme mucho mientras tanto vayan tranquilos bien concentración de tensiones miren aquí se lo puede apreciar hay una variación hay un cambio de la de la de la geometría y aparece el sigma máximo el sigma medio el sigma máximo que va a ser el sigma nominal con el factor de concentración de tensiones la entalladura para un momento flexor miren había sido diferente y entonces ya sabemos de que el factor de forma depende de la geometría pero también depende de la solicitación no depende del material y me puede atenuar mucho la terminación ahora miren aquí también aparece el momento torso en esta en esta chaveta y entonces fíjense los esfuerzos son distintos vamos a manejar nuestras tablas y se van a dar cuenta no es no es detener siempre que ocurre una talla en una pieza es por la presencia de concentración de tensiones que juega un papel importante en el funcionamiento de la máquina así que a mí no me vean como un teórico estaba ahí al pie de la vaca dándole soluciones el término de concentración de tensiones se aplica a la condición particular de zonas localizadas donde se producen el incremento de los esfuerzos como resultado de efectuar cambios de la geometría de la pieza al contrario todo este conocimiento me ha facilitado para entender todos los problemas la geometría de la pieza ángulos distribución de las masas terminación uy miren en el 2006 el 18 de marzo del 2006 encontré en la turbina 9 en Huaracachi este problema se había desportillado el álabe un álabe de segunda etapa y esto impactó y causó algunos problemas sí pero lo agarré justito porque venía haciendo inspecciones por los coches y fui los convoqué a los gerentes yo también estaba en la gerente los convoqué y les dije señores hay este problema y otra vez no falta no falta el tonto no esa máquina no tiene que parar porque tenemos que producir para 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 que dijiste producir esa máquina se va a romper esa máquina va a tener una falla por ruptura de maquinaria y el impacto va a ser grandísimo porque ahorita por lo menos podemos recuperar la segunda etapa la primera etapa la segunda etapa que se las puede mañana cuando haya la ruptura de maquinaria va a ser una zonajera que va a salpicar a todos yo voy a preparar un memorándum que voy a informar de que esta máquina no vuelva al servicio pero cuál es el problema si vos no dices que no estás de acuerdo y que tiene que funcionar la máquina que funciona asumiendo la responsabilidad una discusión agri el gerente generalmente por eso es gerente porque escucha las voces y a ver a ver a ver te pido un favor me digo fue encontré la máquina el domingo antes del mediodía y di la orden esta máquina está fuera de servicio no me la van a arrancar agarré pácate le puse un lockout un candado no podían arrancarla y me la llevé la llave ese fue el problema este que se ha creído dueño de la planta dueño de las magas punto un kilombre no 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 este es el problema les mostré miren en mi computadora lo proyecté miren el problema es este bueno el gerente te los hago rápido el gerente me dice Augusto por favor me dice hazme un informe claro envíalo me dice envíalo a Peter a Mike a los de Zulce envíame a todos a General Electric pácate salió todo pero no tardó ni una hora la respuesta es muy buena decisión que Augusto se haga cargo de la máquina que la empiece a desmontar mierda ya está listo a partir de ese día fui al rey lo que les decía tengan cuidado en esto tócate no me hacían caso cuidado con esto ya me decían ya por favor no hables no pues están haciendo mal y el impacto lo tengo que de alguna manera lo sufro y lo sufre mi gente porque mi gente tiene que venir a trabajar a horarios incómodos o sigues durmiendo toda la noche nosotros venimos a trabajar toda la noche no seas fregado así no va a ser la vida señor entonces esto lo vamos a analizar más detenidamente porque aquí hay unos cambios de sección en la geometría que son bien interesantes y si quieren después les puedo mostrar hay un tío de General Electric donde nos dice de que esto hay que modificar estos ángeles y después vinieron la modificación como que vinieron la modificación miren que interesantes son los árabes estos que tienen acá están los sistemas de refrigeración son árabes que están a altísima temperatura 1500 grados de temperatura y tienen no se ve acá pero tienen esta 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 este set fíjense no había tenido barrera térmica tiene solamente sistemas de refrigeración y entonces ahora sí miren ya es más simple entender cómo cambia la geometría de la pieza de las dimensiones y lo que tenemos que hacer es los radios de curvatura y cuando vamos a hacer vamos a hacer vamos a variar radios pequeños y vamos a darle el máximo radio y van a ver cómo se atenúa la concentración de tensión y acá está miren 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 cómo va cambiando el factor de concentración de tensiones cómo lo vamos atenuando variando la gente se vuelve ah que se hace líquido cuando llegaremos a ese nivel de tecnología su micrófono compañero ya parece no parece que es este bien les gustó esto es ahora estamos haciendo ingeniería estamos empezando a mirar cómo variar las dimensiones de la pieza para atenuar la concentración de tensión modelos de la fibra miren este es el problema ¿no? cómo la fibra es interrumpida la fibra de los esfuerzos miren cómo cambia si yo lo puedo puedo sacar este material ha cambiado en algo no ha cambiado en nada ah pero miren si logro hacer esto queda mejor voy perforando voy sacando hay distintas alternativas ranuras barrenos para que se den cuenta cómo la gente usa su ingenio para tratar de atenuar esto y esto que son son ángulos de esta parte indudablemente que está de más el material pero wow ¿quién se anima a tocar? solicitación miren una solicitación de un tubo cuadrado con una con una con un agujero para poder acoplar alguna pieza sólido con agujero y solicitación axial saco la mitad y se me ve y se ve este perfil de solicitaciones la distribución de los esfuerzos de solicitación la distribución de las tensiones placa perforada con carga axial es algo parecido esto es lo que realmente sucede si esto está completo igualito tengo que ver esta ley de variación se tiene altas tensiones en las cercanías del agujero la tensión máxima se calcula determinando el valor del factor de forma alfa sub k la fluencia primero ocurre en las cercanías del agujero para propagarse desde ese punto en toda la sección entonces miren esto donde va a empezar el problema acá y se va a propagar pero el problema es de que cuando se va propagando va disminuyendo el área el área afectiva de la solicitación y tengan cuidado la ley de variación miren lo que sucede en el borde es máximo y a la distancia límite se atenúa entonces ¿cuál es el problema? este este punto este punto este no ni este no ¿por qué no este ni este? porque son coincidentes con la línea no con la ley del esfuerzo sí acá esto miren esta tengo esta área menos aquí en el límite tengo nuevamente toda el área entonces este punto no 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 sufre el que sufre son estos dos que han que han reducido esta a esta sección al doble de esta sección aquí se lo ve mejor miren el factor de forma puede llegar a ser tres y se atenúa en función de que este diámetro tenga una cierta relación con la geometría de esto y entonces vamos a empezar a trabajar con estos abacos en función de estos valores y en función de este dimensionamiento entro y puedo calcular acá y miren tengo dos cuatro ah pero si le doy de cero seis lo he bajado a dos uno y si le doy cero siete lo bajo hasta dos y lo puedo bajar más todavía si aumento esto pero y esto el de hay que interpretarlo acá está el factor de concentración de tensiones el máximo sobre el promedio voy a tener el teórico que también lo denomina como de Peterson y otra vez estamos entrando a los abacos que puedo obtener para la atracción y para el corte distribución de los esfuerzos de la misma manera tengo este valor que va a ser máximo y va diciendo hasta que llega un momento que ya no baja mal las formas de la entalladura miren esta no es igual que esta aquí tengo más sección que acá obviamente que es distinta de esta y es distinta de esta esta acá tengo más ángulo vivo y entonces empiezan y empiezan a ver los tipos de las ranuras en U cuadrado en B y están las leyes de variación esta gente se la pasa en su vida haciendo estos abacos la ley de distribución miren para esta o para esta no es lo mismo entalladura cinétrica semicircular esta otra que es distinta la B y la B no la veo pero cuál es la diferencia entre B y B' entre B B pero en definitiva cuál es la conclusión que saco sea B sea B esta o esta es más atendida que esta entonces mejor trato de tener este tipo de entalladura y evitar esta otra aquí lo mismo pero con una penetración pasadores y chaveteros estos pasadores van a tener los problemas acá los chaveteros van a tener en esta parte de acá los esfuerzos los esfuerzos los puedo mirar con el famoso string gauge y puedo determinar estos valores esfuerzo normal para un momento torsor otra vez vemos a la misma fórmula anterior AB si A es igual a B este es puede llegar a 3 y podemos encontrar un valor máximo o peor todavía sería que están reemplazando por un P el agujero circular KT cuando el eje mayor A aumenta respecto al B el agujero elíptico tiene una apariencia de una grieta para este caso es conveniente ahí está la elíptica de que A va a ser mayor que B A mayor que B y entonces esto va a ser mayor que 3 y entonces el esfuerzo se me va a ir más arriba todavía agujero elíptico de una placa plana entonces puedo sacar de que este es B cuadrado sobre ahí está la explicación bien acá miren ahí hay información complementaria para cada caso en especial qué es lo que está pasando con las ranuras miren acá es un esfuerzo normal este es un momento flexor y este es un momento torsor y hay que calcular todo aquello retina escalonada tracción momento flexor para tracción momento flexor tracción momento flexor y esta toda esta información está tabulada entonces hay que ir y buscarla aquí también igual para los distintos tipos de cambio de la geometría el factor de forma dinámico el anterior era un factor de forma estática el dinámico va a estar dado por estas dos probetas una probeta lisa y una probeta entallada esto me sirve para encontrar el famoso límite de fatiga de una probeta lisa y de una probeta entallada la probeta entallada es menor y cuidado pero esto no lo puedo calcular de esta forma entonces tengo que recurrir a la famosa sensibilidad de la entalladura tengo que calcularlo de esta otra forma esta sensibilidad de la entalladura está dada también por tablas y entonces despejo y encuentro el B sub car ese es todo el pero cuando lo ponemos al descubierto vemos que las las cargas estáticas son mayor que las dinámicas entonces tenemos que preocuparnos de este factor de forma estática el dinámico acá está clarito alfa sub car mayor que beta sub car recomendación para evitar la propagación de la tisura taladrar un agujero próximo al final de la grieta no ya llegaste tarde la medida funciona porque el nuevo radio de curvatura del concentrado de tensiones es mayor atenuando su efecto el agujero taladrado con mayor diámetro que la sección de la grieta tiene asociada una concentración de tensiones menor que el afilado extremo de la fisura listo ya basta ya han visto de que de que el tema pasa por distintas etapas inclusive esta última parte que hemos visto donde hay soluciones prácticas para atenuar el coeficiente de concentración de tensión o el factor de entalladura tienen alguna pregunta se han dormido que hora es si dale al principio mencionaba usted que la concentración de tensiones se podrían originar por factores internos y externos los externos serían las solicitaciones esas esas cargas que se aplican y también la la el cambio de geometría solo el cambio de geometría principalmente hemos dicho que son cuatro va a depender de la geometría del factor de forma va a depender en menor medida lo vamos a ver de la solicitación si es momento flexor esfuerzo de corte o momento tracción momento torsor pero vamos a atenuarlo no depende del material y depende de la terminación si le doy buena terminación puedo atenuar muchísimo el factor de concentración de tensión los externos los internos no puedo hacer nada tendría que llevarlo al horno y ir a controlar la colada difícil los externos sí porque la máquina ya está ya está en tus manos y voy a ver cómo está construido cómo va cómo es su diseño ahí está la solución y lo que te decía no sé de dónde se me salió seguramente yo digo no algún algún desprendimiento de material en algún sello flotante de 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 la pieza de transición que se me ha debido oír y pa que impactó y ya está pues no había más no había más es el solo impacto en esa en esa segunda etapa que les estaba comentando ya me la estaban cambiando la pieza y como lo curamos le dicen se denomina lo voy a curar curar significa darle buena terminación no hay otra cosa que puedas hacer redondear todo lo que pueda eso y darle muy buena terminación porque lo dejas áspero y eso va a ser también igual o peor de repente así que cuando vayas a trabajar trabaja con con esos dos conceptos redondeo y la terminación alguien más como es tu nombre chocó está buena tu pregunta caballero yo tengo alguien más tiene algún que yo tengo una pregunta era sobre los álaves de cómo afectaría un álave si es de primer segunda tercera etapa si es de primera va a ir aguas abajo y va a ser pelota la segunda y la tercera si es la tercera ya no va a ser mucho pero nunca vas a tener problemas con la tercera ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿por qué? ¿por qué tiene menor esfuerzo? claro señor claro menor esfuerzo menor temperatura la primera la primera etapa de álaves se tira más o menos entre 65 70% de la potencia es en las turbinas de vapor más todavía creo que llega a 80 80 85 pongámosle ya 80 la segunda etapa un poco la tercera etapa un poquito menos la cuarta poquito y es por eso que las máquinas las turbinas tienen dos etapas tres etapas y hasta cuatro etapas no tienen más porque después lo que vas a invertir en fabricar una quinta etapa de turbina es mucho más caro que lo que vas a recuperar en potencia en consumo específico te vas a acordar de lo que te estoy diciendo si yo todavía estoy te voy a mostrar en turbomáquinas las dos etapas tres etapas y cuatro etapas que las vas a ver y vas a ver que la primera segunda tercera tienen recubrimientos cerámicos y la tercera ya no lindísimo y lo que has visto acá son los sistemas de refrigeración porque con ese sistema de refrigeración lo que lo que tenemos es mira estoy con temperaturas altas estoy con temperaturas de 1500 grados de temperatura jóvenes y en las turbinas aeroderivadas las aéreas llegan a 1700 y el acero se funde a los 1500 1520 1530 y así se trabaja sacas un aire de la séptima octava etapa del compresor que te sirven para y lo llevas por el medio del eje y lo sacas viene por el eje y lo sacas y te refrigeras o sea está rojo al rojo vivo como un carbón está acá pero internamente está frío entonces no le pasa nada y con la barrera térmica evito problemas ahí está ¿cómo es tu nombre? me gustó tu pregunta Ruy Añez Franklin Leonardo Añez buena y vos mismo le has dado la respuesta te has dado cuenta que los esfuerzos son menos claros en cambio en el compresor no en el compresor es al revés ¿no es cierto? porque el compresor la primera etapa cada etapa del compresor más o menos comprime una atmósfera entonces en la quinta tengo más esfuerzo que en la primera en la veinte etapa del compresor tengo más esfuerzo ¿por qué? porque tengo una relación de veinte a uno fíjate vos que interesante que es A pero siempre A ¿no? siempre hay A los álabes los álabes de primera etapa son grandes los álabes de la etapa veinte son pequeños claro porque se ha ido reduciendo el volumen mira que interesante porque si esos álabes grandes de la primera etapa tienen mucha solicitación porque tienen momentos torsores que depende del diámetro en cambio al final son chicos no deben ser más de cinco centímetros y los de la primera etapa deben ser hasta veinte pero a estos otros ya no les pasa nada primero segundo la temperatura la temperatura de un álava de 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 compresor la última etapa debe estar en trescientos grados el trescientos grados para mantener el acero no es nada pero ¿con qué temperatura está la salida? estoy con seiscientos quinientos sesenta por encima para los ciclos combinados y entonces se entran en la temperatura de diámetro interesante pero ya tampoco entretene nada ¿por qué? porque está debajo del eutectoide de los setecientos veinte ¿se dan cuenta de que tienen que manejar materiales? ¿se dan cuenta que tienen que manejar ese diagrama de hierro carbono? y lo tienes en tu cabeza y no lo tienes necesidad de 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 meterlo de memoria sino que te van quedando los números es como que es difícil que te olvides la fecha de tu nacimiento más o menos después estos valores se te van quedando así o te acuerdas el teléfono del celular de tu corteja no lo conoces pero lo tienes en la memoria de tu celular sí y es lo mismo toda esta información está en internet entonces entras y la encuentras pero entras una vez dos veces hasta que termina quedándose ¿sí? bien ¿alguien más? muy buenas preguntas he tenido hoy día vamos a ir a tomar la vista vamos a vamos a ver caballero era uno antes de que me olvide caballero ah y encima muy bien ¿dónde usted hace la ida? ¿dónde está? y tengo que ponerlo en rojo ¿dónde está? ¿dónde está? y el otro es Áñez no no hay Áñez ¿cómo era tu apellido Chocó? Ruiz Áñez ah Ruiz Ruiz Áñez te escuché el segundo Ruiz Áñez Áñez Franklin otro faltón había sido deben ser repitentes ¿no? no no hay dinero primera vez que pasó la materia porque porque vienen pues aparecen así y son repitentes claro pues ya 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 la han visto ya tienen para preguntar entonces vienen y les sorprenden a los chicos bien voy a tomar la lista Aguirre Vázquez Rodrigo Alba González Kevin Javier Algarañaz Villaruel Edson Antezana Genio Víctor Andrés Ansaldo Carlos Rodrigo Presente Ingeniero Aponte Presente Ingeniero Araca Garnica Ronaldo Arancibia Ligerón Berti Arancibia Mancilla José Elías Aro Villaruel Gabriela Aima Moreira Cristian Baltazar Calizaya Efren Baltazar Vargas Miguel Ángel Barrientos Barrientos Ortega Ronaldo Presente Ingeniero Barrios Ortega Sebastián Presente Ingeniero Bonani Bonani Mamani Pedro Alamber Bozo Catalano Cristian Federico Caballero Ya está Camacho Moreno Miguel Ángel Cartagena Ayala Niel Presente Ingeniero Castellón Chocomani Cristian Césped Escuela Luis Gustavo Chávez Arteaga Zol